¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy Fromway y hoy estamos de nuevo en Mario vs Donkey Kong Estamos en Alegre Minilandia Plus Y vamos a ver qué tal se nos da, tenemos 56 vidas y 76 estrellas No creo que vayamos a hacerlo épico, pero creo que podemos hacerlo bien épico Así que, vamos a intentarlo Vamos ahí Donkey, no sé cómo será usar los Mini Marios con el empuje de las flores Habrá algo que nos troleará seguramente Pero madre mía que si nos van a trolear, ¿habéis visto esto? Vale, tenemos que activar el Mini Mario seguro, ¿eh? Eso es segurísimo Para conseguir los regalitos y intentar llevarnos los perfects Que eso luego para desbloquear niveles nos vendrá genial, ¿eh? Vale, creo que lo primero que hay que hacer es llevarse al Mario para hacer un bucle aquí Ahí está, perfecto Una, dos y ahora ¿Vale? Venga, ven para acá Recoge eso Y perfecto, venga, ven, ven aquí, pequeño Vale, ven aquí, creo que es así Vale Ven aquí, perfecto Quédate ahí Y nos podemos ir tú y yo, si quieres, aquí Bien, nivel primero Ha sido... No ha sido complicado Este ha sido de pensar un poquito Pero ya está Así que ha estado muy bien Y ha sido, de comillas, sencillo, ¿vale? Me ha gustado Pin, 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 pin Perfecto Desbloqueado Ahí está, a tope Adiós Estoy contento, estoy contento Estoy contento, estoy contento Cuando no saben bien los niveles así sencillitos La verdad es que se agradece Vale, ya empezamos ahí con lo complicado Estoy viendo ya hay un Saigai Tenemos un Bomb Om Y un Mechacupa por ahí también De los pequeñitos Así que atentos Vale Creo que esto hay que hacerlo así Soy, soy Pero pero... Pero cómo se puede ser así Cómo se puede ser así ¿Por qué? A ver, qué necesidad había Qué necesidad había de caerse ahí Ninguna, ¿verdad? Soy, soy, soy un gili Soy un gili Ven aquí, pequeño Ven para acá Súbete por aquí, anda Eh, vale ¿Cómo lo leo? Es una de las cosas que yo tengo curiosidad, eh Este pequeñajo puede saltarlo No puede No, cae, 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 cae Ven por aquí Ven por aquí No, espérate Quédate ahí Vale, voy a recoger a él No ¿Cómo carajo hago esto? Ven para acá ¿Cómo lo subo? ¿Cómo lo subo, chicos? No tengo ni idea de cómo subir al personaje Vale, creo que sí Creo que sí la tengo Ven aquí, enano ¿Sube? Menos mal, eh Menos mal, menos mal ¿Qué se me ha ocurrido? Yo estaba pensando A ver, ¿cómo lo hemos hecho antes para pasar el otro? Y he dicho Claro, hemos dejado el Sai Kai Y con el Sai Kai Hemos pasado de una Esa Esa era difícil de ver, eh Esa era difícil de ver al principio Pero bueno Dos niveles con Perfect Muy bien Así podemos seguir desbloqueando niveles del experto Que si queréis algún día hacerlos Cuando terminemos el modo Plus Podemos ir a los niveles expertos de verdad Que esos serán los complicados Que por cierto Si no sabéis Los niveles expertos son estos Que se desbloquean con las estrellitas Llevamos hasta el 9 desbloqueados Tenemos que conseguir todas estas Para llegar Pero bueno Al final Para desbloquear los todos Tendrás que conseguir todas las estrellas Que eso ya veréis Si lo hago fuera de cámara O no Bueno, o sea Lo decís vosotros Que supongo que sí Y el Bomb Om Este A ver qué es lo que tiene Vale No, ven aquí Vale Quédate ahí Perfecto Vale Ven aquí, campeón Te vas a quedar aquí No te caigas Perfecto Bien Me ha salido bien la jugada No me lo puedo creer Pensaba que se iba a caer Venga, abre Terminado Bien Bien, bien, bien Bien Hoy vamos Hoy vamos Con una buena racha Que me siento hasta contento ¿Vale? Pim, pam, pom Ahí está Otra estrellita más Otra estrellita más Y lo digo aparte de esta Otra más Y desbloqueamos los niveles El nivel 10 del experto ¿Vale? Que tengo ganas de probar esos niveles La verdad Vale Nivel número 4 De Minilandia Este va a estar divertido La verdad es que La temática de Mario con parques de atracciones Me gusta, eh No sé por qué Bueno, todo lo que sea Con temática de parques de atracciones Aquí no me gusta Vale Esto Nos vamos a tener Que encargar nosotros ¿Vale? A ver, déjame un segundo Que piense Vale, sí o sí Tenemos que usar el muñequito aquí, eh Alto y Mario Si tiene que venir Ven aquí, coquetón Vamos a ver Tienes que pasar esto por aquí Ven aquí, sube Vale, tú ahí quieto No Tú ahí quieto, no Vale, tú ahí quieto, eh Espérate A ver, a ver Pensemos un poquito Lo que queremos hacer Porque hay algo que no me cuadra, eh Empújame hasta ahí Perfecto Vale Ahí lo hemos conseguido buquear No me pregunten ni cómo Vale, la puerta está aquí, eh No ¿Qué acabo de hacer? Vale, no, no, no Esto está bien, eh Esto está bien Pero no bien del todo Está bien Pero no bien del todo, ¿vale? Está bien Porque lo dejamos aquí Y aquí Ahí está Bien, ahora sí Me ha salido de chorro No me engañas, ¿vale? No tenía ni idea De cómo bajarlo hasta abajo Pero me ha salido de chorro He pulsado el botón Sin querer arriba Ha caído justamente Antes de caer en los pinchos Ha sido todo mágico Y sorprendentemente Con suerte Así que bien Perfecto Con esto bloqueamos otro De los niveles expertos Así que estoy contento Estoy contento Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Aquí sí hay que renunciarlo Vale, y con esto Habremos desbloqueado El número 10 ¿Veis? Aquí está Siguientes son 8 más Son de 8 en 8, ¿eh? Así que vamos a necesitar Un poquito de ayuda Dicho esto Vamos al nivel 5 En el nivel 6 Cuando lo completemos Nos saldrá el nivel De las vidas Que iremos a poner A muerte Que aunque aquí No hemos gastado mucho Y sin aprovechar Estos niveles Que son fáciles De momento, ¿eh? Porque ya empezamos Con los mechacupas Vale, es hora Es hora, es hora, es hora Corre, pequeño Ni te lo pienses Ni te lo pienses Vale, este sí tiene que quedar ahí No sé por qué Pero sí tiene que quedar ahí Eso está claro Vale, quieto ¿Cómo has subido hasta ahí arriba? No me lo creo Vale, me está saliendo bien Porque me está saliendo bien Pero Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Corre, corre, corre Ni te lo pienses No, espérate Lo he hecho mal 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 Quédate ahí Lo he hecho mal Vale, lo he hecho mal Vamos a esperar A que se baje por la cuerda Vale Vale Ven aquí Recoge esto Recoge eso Bien Vámonos Corre No No Lo he hecho encerrado No me lo creo No, 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 no No, no Ven para acá Ven para acá Ven para acá La he liado, eh La he liado pardísima Por un momento He sufrido Espérate Ahora Vale, tranquilo Tranquilo No da tiempo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que casi se nos muere Casi se nos muere Y perdemos una vida Haciendo el bobo Mira ahí Vámonos Venga, baja por ahí Señor Baje Así me gusta Venga, vámonos Ahora sí Vale, vámonos Tenemos todos los regalos Hemos conseguido sobrevivir La hemos liado al final Lo hemos conseguido Estoy contento Estoy contento Estoy feliz Vale Conseguimos esto Creo Pin, 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 pin Que hemos hecho Una buena salvada aquí Aquí la íbamos a liar Pero muchísimo Y hemos tenido mucha suerte Así que perfecto Mira, nivel desbloqueado Eso sí Y vamos al nivel Número 6 Nivel número 6 Que tengo muchísimas ganas Sinceramente Pam, 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 parampam Vale, aquí lo tenemos Aquí hay un regalo Vale Vamos a usar primero Nuestra instrucción Espérate Mala instrucción Diría yo Vale, creo que aquí Sí o sí Tenemos que usar Nuestra intuición Pero la más mala Tenemos que recaudar este Espérate ahí No, gracias Vale, vas a venir conmigo Si subo por aquí, ¿verdad? Todo el tiempo Vale, aquí sí que voy a tener Que caer yo Él se vendrá conmigo Digo yo Vale, aquí supongo Que tendré que sí o sí Bajar Tienes que subir tú Si subes Tranquilo Sube hasta ahí Perfecto Perfecto Pues no sé cómo hacerlo ¿Lo estoy pensando? Vale, creo que ya sé cómo hacerlo Quédate ahí Lo que hay que hacer aquí Es darle esto Para que pueda volver a subir Ahí Vale De aquí subo Este lo que se tiene que pensar Es que estamos aquí Pero baja Vale, salta Creo que he criado a un gil Vale A lo mejor es para mí Vale, creo que sí Mira, pues sí era para mí No subas No subas Que tenemos que dar muchas vueltas Vale Venga, abajo Pues sí que era para mí Vale Otra vez que hemos pasado a un nivel Por claramente ser un experto en esto Sí Pero lo hemos conseguido ¿Bien? ¿Habéis visto que hemos hecho todos niveles? Creo que han sido en Uno, doce Diez Minutos más o menos Se me ha hecho muy liviano ¿Vale? Como que lo hemos hecho en plan Rápido, rápido, rápido Rápido Y entonces Perfecto ¿Vale? Estos niveles El último El cinco La verdad es que la iré un poco Pero bueno Nos toca jugar el nivel tres Para conseguir vidas ¿Vale? Pues vamos a intentarlo Antes de nada Recordad que aquí venimos a pasarnoslo bien ¿Vale? No va a ser perfectos Pero si no salen perfect Nos alegramos Como todo el mundo ¿Vale? Eso tenlo en cuenta Chicos Que un juego es para divertirse Y no para hacerlo todo al 100% perfecto Dicho esto Vámonos Vámonos Vale La llave 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 Vámonos La llave mía No da tiempo No da tiempo a todo No da tiempo a todo Tranquilos Y nos llevamos Evidentemente 63 viditas Que tenemos ya Nos llevamos 8 vidas más Se podía hacer todo Se podía hacer todo Perfecto Estoy contento 63 vidas Vamos a ver si conseguimos también un perfecta día Y sería un día redondo En el mundo 4 Creo que este es el mundo 4 El Minilandia Sí Vamos a intentar no perderlo Si podemos Me haría bastante ilusión Vale Esto sí que ha sido un poquito complicado Vale Tranquilos Porque los Los cubos Va a ser complicado Yo lo tengo bien claro Que lo de los cubos Va a ser complicado Vale Cuidado ahí Oye Bien Eh Necesito un cubo nuevo Gracias hombre Cuidado Cuidado ahí Menos mal que estaba esto Vale No es que no puedo hacer Tres cosas más que esperar Vale Tranquilos Bien esa Muy buena esa Muy buena Vamos a esperar que puse otro Vale Vale Tranquilos Vale Perfecto Hoy es un día bueno chicos Hoy es un día genial Hoy es un día de relax Que se note Que se note Que es un día de relax Que buenos niveles hemos hecho Y que bien han salido Hay veces que dirías tú No Te va a salir mal No no Han salido Perfecto Perfectos Ahí está Vale Completamos el mundo Alegre Minilandia Plus Que la verdad es que estaba Estaba complicado Pero lo hemos hecho Que me siento muy 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 feliz Se lo digo eso Ahora supongo que será El de la casita fantasma Vale No 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 Hay cosas que dices tú No van a salir bien Pero estos han salido genial Vale 83 estrellitas Nos faltan Creo que son 5 Para conseguir otro nuevo nivel aquí Así que bien Voy yo contento chicos Y bueno Lo dejamos aquí Espero que hayan disfrutado el vídeo Y nos vemos en la próxima cracks Chao chao